Compatriotas, si, si, si Que gana, que si viste mi estado en el whatsapp ¿El que? Mi estado en el whatsapp, ¿lo has visto? No Pues velo Ay, tu quieres que haga todo, ¿dónde? Y dime, y dime si te gustan o no Déjame, déjame lavo las manos No No A ver ¿Y por qué me llamaste, Andrés, y dices que tú no sé qué tanto nos sirve? Ya, ya lo arreglé Era por causa del cargador Ah, va, bueno, va, entonces Dí, pero ven acá para que vea Andrés Cómo eres Que sí, ya sé cómo eres Para que veas Que no Pero entonces Que no me apetece verlo No, no, no me apetece verlo Entonces no hubiera visto a este editor A ver tu estado No, no, no Y la de Ronaldo, no, la de Ronaldo, no la otra Y la de Andrés, no Y ese Andrés, no empieces No, pero ¿lo has visto? Sí, sí, aquí estoy Pero no es lo del The Witcher, eh Lo del The Witcher no es No, no, eso ya sé, eso ya sé No, 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 no Me pones un momo en tu estado del WhatsApp No, 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 no ¿Te gusta? Que sí, llámate Bob y Gigante, sí ¿Eh? Que sí, que sí, está chido Pero está chido al qué? Pero que estoy viendo un buen Pones un momo en tu estado del WhatsApp Qué momo Qué momo Esteban No hagas eso Espérame José ¿A yo no lo jugaste, Esteban? ¿Qué pasó? Espera, espera Gara, ¿has probado a meterte en Netflix Y ponerlo del The Witcher? Bueno, Gara no me hace ni puto caso José Que... Hoy Estaba en Netflix En el móvil Y de repente digo Voy a meterte The Witcher A ver lo que sale ¿Tienes el WhatsApp encendido? Ajá Pues mira lo que te voy a mandar Si te lo he mandado, ¿no? Si te lo he mandado, José Pues la foto La foto, claro Meto The Witcher Y me sale esa imagen Y me dice El brujo Geralt Un cazador mutante de monstruos Lucha por encontrar su lugar En un mundo En el que las personas Son frecuentemente Más perversas que las bestias Yo le digo Hostia, Netflix Va a hacer algo Con el The Witcher Y me puse a investigar Y dicen Y Netflix dice Que va a sacar Una serie del The Witcher Que va a hacer el juego Pero en la... Eh... Con personajes reales Y va a hacer una serie Que dice que está la lista Para el 2018 Y yo me he quedado Hostia Ya tengo una nueva serie Para ver Probablemente mi preferida Como mi papá Como mi papá Como mi papá Como mi papá No me ha hecho ni puto caso ¿No, José? Si, si, si Escuché Escuché Tranquilo ¿De qué te ríes tú, Gara? Una serie para... Gara, ¿te gustaron mis zapatillas nuevas o no? Uh-huh Si Yo sabía que te iban a gustar Hostia ¿Sabes qué números son? Esos no son zapatillas Esos no son zapatillas Esos no son zapatillas Las zapatillas no son las mujeres ¿Sabes qué números son? ¿Sabes qué números son? ¿Sabes qué números son? ¿Sabes qué número calzo? No 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 Adivina Número veinti... Bueno, de... ¡Ah! 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 Pero no sé Yo no sé cómo es eso allí Es que aquí va por... Aquí va de... Treinta y ocho a cincuenta ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! No sé No sé No sé No sé ¿Cuál es el siete? ¿Cuál es el siete? Pues no sé Si es que no sé Mira, aquí en la caja me pone las medidas Mira, espérate Que en la caja me pone las medidas en latinoamericano A ver Me pone... Me pone... Ehhh... Es que no sé United Kingdom... Mmm... ¿CM qué es? ¿CM qué es? ¿CM qué es? ¿CM? No Yo no sé qué es CM Pone... UK United Kingdom que es Inglaterra Pone... EUUR que es Europa Y pone CM ¿CM qué es? Ay... CM no me digas... CM no me digas CM será... Eh... América, ¿no? Bueno, pues a ver... Pero... Pero... Bueno, pero a ver qué dice... En CM... Me pone... Veintisiete y medio Ah... Sí, sí, es de... Latinoamérica Bueno, de América Pues sí... Sí, entonces... Es del veintisiete Es del veintisiete Es del veintisiete, sí Sabía que acasabas del siete Sabía que... Bueno, me faltó siete y medio Pero sabía que acasabas del siete Uh... No, no, pero... Es el... Es el... Es el veintisiete y medio Porque el veintisiete... El veintisiete normal me queda pequeño Según lo que dice aquí, eh Entonces... CM... Es... De... Sudamérica Bueno, América Mmm... Tenía razón Acasabas del veintisiete Ah... Cuarenta y uno Ah... Ah... Cuarenta y uno Ah... Pues en Europa Yo canso el cuarenta y cuatro y medio Cuarenta y cinco casi Ah... Antes de tocar como del cinco, ¿no? Más o menos El cinco Pero el cinco ¿El cinco que es mucho o poco? Pues es un poquito menos que tú Un poco menos que tú Bueno, de veintisiete veinticinco En realidad Que se dice del cinco, del veinticinco, del veinticinco El veinticinco Aquí pone que... En la caja pone que el mío es el veintisiete y medio ¿Son mucho o es poco? Pues... Pues eso es... Lo que casa mi papá Yo le puedo decir... Si es mucho Es que no sé Es que yo ya tengo que ver lo de América Es que... Es que yo no sé 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 A ver, ¿me invitan? O que... Que hoy tengo poco tiempo, ¿eh? Solo puedo jugar una hora y algo Me invitan Que invitan Ander Que Ander tiene una mala pin con mi... ¡Ay no! ¡Me lo compré! ¡Estoy tanto! ¡Estoy tanto! ¡Estoy tonto! ¡Oh! 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 ¿Pero qué? ¿Cómo? Es que la petea Y la petea Y la petea Y me faltaba usando un botón para petarle Pero me puse B Y esta vez la activé el app Y le pide el botón y se me compró ¡No! ¡No! ¡Tonto! Tío, te pregunta ¿Tú le crees a Sebastián Que tenga 500.000 de familia? Sí No Bueno, más o menos Yo sí, yo sí le creo Es que como se la pasa todo el día En la play y llega así Los hermanos Sí, los hermanos Es que es mucho, es mucho, eh No, yo también Yo también, yo también Vente Yo no... Yo le voy a pedir que me mande una foto ¿Con qué te dijo José? Es mi primera... Mi segunda partida de hoy, eh Así que... No sé Igualadas 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 Venga, vamos igualadas No sé Pense en Sharpenes Charpenes Ay, eso no sé si se bien linda ¿Qué me puede decir Charpenes? Char... Ah no Ma 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 Jala, ¿sabes lo que...? Sabes cuando José dice ma? Parece que está llamando a un perro Ma Y me compre el azul verdoso 500 de conexión Joder Joder Má Como mi papá Como mi papá Gara, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no se me dan las ganas? Te voy a callar De una balaza De una balaza, iba a decir Una balaza Entonces, zapatillas, Gara Ahí en México Las zapatillas es lo que utilizan las mujeres, ¿no? Entonces Lo que he puesto yo en la foto ¿Eso qué es? En tu país Tenis ¿Eso cómo se llama? Con tenis Ah, tenis, vale, vale Aquí también se dice tenis Pero bueno También le decimos zapatillas Gara Y los zapatos así de Gala Con traste Y eso que dice zapatos Tío Pero zapatillas también usan cocha frica, tío Y son para hombres igual Pues aquí no Aquí las zapatillas son para mujeres Son las que lleva José Que es cabera Yo no llevo zapatillas, tío Yo llevo ¿Cómo lo diría, tío? No son zapatillas Yo llevo tenis, ¿eh? Yo llevo tenis Yo llevo botas No, no, no ¿Qué botas? ¿Qué botas? A ver, enseña tus botas Yo llevo No sé si yo llevo botas o zapatos No te muevas No te muevas Sí, lleva botas, sí Tú llevas chanclas, José Sandalias Chanclas Tu abuela Llevará chanclas Hostia ¿Dónde están? Recargo No hay nada Maldita de la, tío ¿Por qué? Si he matado uno Dos Arriba, para Arriba, arriba Los tíos lo mataron No, pero no me dejan nada Uy 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 Van a matar a este Se van a matar Nada más Y nada menos que a este ¡Ah! ¡Ah! Me lo ganan, me lo ganan José No, José No me lo ganes Tío Yo lo dejé Yo lo dejé en el suelo Verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Vara, tío Mía Te lo dejé Te lo dejé, ¿eh? No, Vara Además No, porque no lo interrogas Porque Ah, se ha interrogado Vale Yo les gano, yo les gano Yo les gano Tú me lo ibas a robar Buena gana Tío, es que Yo Yo si hubiera sido la Twitch, tío Yo me hubiera salido por el túnel Yo si fuera tú No sería tan menso Y me quitan Y me quitan a la Twitch Te salvas que son igualadas, tío Porque se nota nada ¿Has escuchado lo que te ha dicho garajos, eh? Sí, macho Es un desgraciado enano, ese Enano le llama Es un maldito enano, tío Calma, que te mido Uno a cincuenta y algo Uno a cincuenta y dos, creo Pero no me digas Pero no me digas Uno cuarenta y tanto No, digas uno a cincuenta y algo Yo creo que una vez A mí me dijiste Que me digas Uno cuarenta y seis Cuarenta y siete Sí, pero se puede hacer tres meses Ahora mido uno a cincuenta y algo Joder, en tres meses has crecido ¿Diez centímetros? Sí Crecí bien rápido Me dio un desgraciado Bien chido No, tío No creciste, tío Te subiste a una escalera, tío Y así ganaste No, espérate También me ganaste Así ganaste altura, macho Crecio mucho mal Así ganaste altura, ¿verdad? Este me ha crecido mucho Tú cállate, Jorge Tú ganaste mucha altura, sí, eh Que tú vas a ganar en Andura Cuando... Cuando... Ahora me vienes con que eres gigante, tío Ahora me vienes con eso Pues no, pero... Pues yo apenas hoy Tengo doce años, me inventé Y hoy tengo una estructura buena Para tener doce años Hombre, Alfonso tiene trece Y mide uno ochenta y... Tío, Alfonso... ¿Cuánto mide tu papá? ¿Cuánto mide tu papá? Tengo sesenta y tres, creo Pues tú vas a ser... Tú vas a ser como tu papá Como mi papá Como mi papá ¿Y tú, José, cuánto mides? Ay, porque tiene que... Un desplegado Eh, José, ¿cuánto mides tú? Espera, espera, espera Eh... Uno setenta Uno setenta, tú No parece No me seas mentiroso Gara, que mentiroso es en el José No te sientes Voy a estar más grande que José Voy a estar más grande que José Hay que tirar un chinchillo Voy a estar más grande que José Yo mido un metro setenta y ocho ¿Qué, ahí? ¿Mides un metro setenta y ocho? Mido un metro setenta y ocho ¿No que un ochenta y algo, Andrés? No, un ochenta y algo era el Alfonso José mide como Messi Tu abuela En realidad mi abuela es mí Así que cállate Tío, si supieran que podrían venir a por mí fácilmente Así que Gara creció diez centímetros en tres meses Oh no, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 macho? Ah, es verdad, es verdad Gara Que tú ahora tienes que atar el estirón Tú tienes que atar el estirón Yo tengo cuatro No más verdes Pero aquí son 33 Entonces no Aquí es falso Police Yo no lo te voy a tratar en inglés Y aquí tienes dos libros Aquí tienes tú Mis lápices son rojos Por si estás bien aquí Look and bright Pero no le hagas tú No se los hagas tú Pero que no Pero que no le estoy haciendo Que le estoy explicando No, 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 sí, está bien I have my pencil Bueno, tu pincel, chaval Bueno, tu pincel Bueno Cállate, José, cállate Alma, que está en el humano Me está escuchando su hermano No ¿Ve? Entonces no hay que preocupar Tu pincel A la tarea Que hijo de puta No, que tú nunca harías en años Porque yo no tengo hermanos Para su tonto Ay, no Si tienes hermanas Si me puedes ayudar a ellos A la Mari El armari Y roba el internet A la Mari Y a la no sé qué tanto se llama A la Rebeca Tío, es que Con una hermana Pero con una hermana Es totalmente diferente Es muy diferente Tener una hermana Tener una hermana ¿Eh? Pero aquí es Es esta Sharpener aquí Sharpener 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 Bueno, dices Sharpener Dices Sharpener Costa Rica Está muy chiquito Escucha 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 José Eso 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 me dice a mi gara Pero tú dile Pero tú dile Que los países pequeños Los países pequeños Son siempre los más ricos Bueno, tío Costa Rica Hubiera tenido plata Tío Pero un país Llamado España Llegó aquí Y nos se llevó todo mal Y regalado oro Ay, corre Eh, cuidado Que yo no soy de España ¿Eh, cabrón? No lo digas por mí No, no Tú eres de Portugal Y lo sé Y lo sé Y lo sé A mí solo me pueden decir Eso los brasileños Adentro Un nuevo cargador ¿Qué es lo que me ha disparado? No llegamos, no llego Entra, gara Pero entra, gara, pero entra Es que no puedo, porque estaba peleando contra Tío, lo dejé en el suelo Macho Es que yo estaba peleando contra, no inventes Yo estaba peleando contra Yo estaba peleando contra, no me echen la culpa Y si salía me iban a matar 23 días Lo iba a hacer, pero Ya sabía que iba a morir Andra es como Mañana es que ocupo hacer un trabajo Porque la ciudad es grande Y también otro es Ah sí, la confirmas, por eso Yo tenía dos ojitos Yo tenía dos ojitos Me comí un Y me quedaron ¿Qué dice José? No, tú no has visto Chueck Ah sí ¿Cuál? Que el burro dice eso Tengo dos ojitos Yo tenía dos ojitos Ah sí, en la cuatro En la cuatro Y tenía tres ojitos Yo tenía tres ojitos Me comí un Me dio dos Y ahora No sé Sí, sí, eso pasa en la cuatro Cuando están con los ojitos Todos los ojitos Ay cállate Ya digo cuando se me dé la gana Yo quiero hacer comentarios Cuando se me dé la gana Que no me mandas Porque de caca ¿Sabes que con un tiro De la de esa 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 Andra 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 ¿De qué te rías Tengo Mía ¿De qué te rías? Porque estoy viendo Que gana Se va a llevar un tiro Eso asegúralo Eso asegurado Gana, gana Primero así Mira Primero así Y ves por ahí Lo que pasa es que tú Y andri Calma Me vas a matar Ah Gana ¿Tú sabes por qué bajan los FPS? ¿Por qué? Mira ya están bajando ¿Sabes por qué José? ¿Por qué? Por el truco del castle Pero no hay castle No hay castle Pues con otro lo harán Pero con castle Si yo Que hacían un truco Spameaban en el re uno Y hacían bajar los FPS Al enemigo Vamos tío Que aún así lo gano ¿Eh chaval? Joder Que aún así ganamos esto Pues no Pues no Tío No seas negativo Que me va a 5 Que me va a 5 A 4 A mi me va a 8 A 4 Yo tengo a 4 Yo tengo a 4 También A mi a 0 Yo a 0 No me muevo Estoy a 0 Yo también tengo 0 Yo también tengo 0 Losers Yo tengo Me cago en eso Entre 4 y 5 Pero casi no me puedo mover Adiós Adiós Yo no puedo Que asco tío Que asco de gente Que voy a reportarlos A todos tío Tío Me duele el miedo A ver Reportar comportamientos Sospechosos Hasta montarlos Venga Genesolder Ni como Tu tío Que asco tío Eh tío Una granada Ya verás como mola Reportar comportamientos Sospechosos Ah tío Alguien que reporta A los otros 3 A los otros 2 últimos Macho Que si hago esto Voy a durar para la santa Vía Y Gara me ciega Tío Que mierda Hay que entrar Gara hay que entrar Tío No puedo ¿Qué pasa tío? Gara ¡Ande! ¡Ande! Dios Lo he matado 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 Entra Entra Blackfer Entra Entra Gara 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 Yo tenía dos ojitos Yo tenía dos ojitos Me tranquilo Ya no Me hubiera paré Me hubiera paré Me hubiera paré Me hubiera paré Mira No Macho Estoy a paré ¿Cuánto vamos a tardar así? Me hubiera paré Dios Estoy a paré Que tenía dos ojitos Que tenía dos ojitos Asegúren Asegúren Lesión está afuera Lesión está afuera Tío Gara 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 Tío Tío No hay carga Va Lesión Va Lesión Lesión Entra por la puerta Por la puerta Por la puerta Por la puerta Joda Gara 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 Macho Pero cuánto dura Asegurando Madre mía Toma Con lag Con lag Y todo Macho Con lag Y todo Les ganamos Madre mía Cómo me iba Me iba todo lagueado Oye En bruno Va a 12.000 años La cara de gana La cara de gana Tío Duró Su tiempo Tío Me hace curar Madre mía No pero escucha Que yo entré A lo loco Me cargué a uno Así todo lagado Madre mía ¿Qué les dije? Que aún así Vamos a ganar Joder chavales Es que sois Negativos Yo no dije nada ¿Qué digo? No yo tampoco Yo les dije Vamos a ganar Y ganamos Y ganamos Yo no dije nada Yo no dije nada Yo tampoco José Pero José Que no dijimos nada No André Tú dijiste No Ya está La tenemos perdida Tú dijiste No Yo no dije eso Yo dije eso Si macho Tú lo dijiste Ah bueno Pues no sé Que ahora me van a hallar A mí Por amor a Dios A mí también me va a largarlo A mí también me va A mí también me va No, tío No, mira Mira que internet tenemos Mira que internet tenemos Sí, sí Ya, gara Hace rato Tío, no puedo poner el refuerzo Yo tampoco Yo tampoco Tío Joder Me cago en todo Y ahora ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Macho Ahora es que Seguro Intentamos dejar a alguien En el Tío Ya sé Si quieren dejar el refuerzo puesto Tienen que mantener el cuadrado Que no podemos romper No podemos romper el dron No podemos romper el dron Se me clava Se me clava Que me dispararon Porque se me clava Toma Así lo destruí Chaval Joder Ah, que se juega Ah, sí, sí Vale, vale Tienes que ponerlo No puedes soltar el cuadrado Tienes que esperar un momento Recargando Poniendo explosivos lácticos ¿Qué haces, gara? Mira tanto Yo si mato a uno A su altura Maldita Twitch Ah, casi lo mato Que trampa Lo dije a ella Poquita vida Yo no estaba Viendo arriba Tú salgan De sin miedo Dando dos a la derecha ¿Dónde están? ¿Dónde están? Salme Andrés Tú puedes A la derecha Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí Andrés Digo José ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Me cago en la puta ¡Métete para adentro! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque se quedó sin balas Por eso Tienes una suerte ¿Dónde está la Twitch? En tu corazón En tu corazón ¡Oh, oh! ¡Diga, lo mismo! Nada más que quieren cámara ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Ay! Mira, gara Va con el alfa pack Va con el alfa pack Mira, mira, mira ¿Lo viste, gara? Va con el alfa pack De amuleto Joder Sí, sí Estás igualada Se me había olvidado Solo así Por preguntar Si Si mataba Ah, sí Solo Por curiosidad, tío Si mataba A la Twitch No hacía Último, ¿no? ¿Sabéis que esto Nos va Nos va a bajar Otra vez, eh? Tío, qué asco Es que ya vieron Yo ya me cojo escopeta Porque con escopeta Me no pude hacer algo ¿Pero cómo se llama? Yo el jueves Tengo todo el día Y el viernes Entro a las nueve y veinte Yo tenía dos ojitos Yo tenía dos ojitos Me trajo Me dio Bueno, ya cállate Te cagaste tú Mete y ya ¿Qué? ¿Gara? Macho, joder Niño malcriado, tío Qué asco A mí me da asco La gente así, eh Joder, me enferma Lo que te dijo Tío, ahí está, tío Cáser Tío, Cáser Claro, Cáser 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 Hace no sé qué Le da el R1 Y hace otra cosa Y nos spamea Y nos jode Nos baja los FPS Mírale Mírale a Cáser Mírale a Cáser A ver si hace algo Sí, tío Cambia de arma, tío Ves, ves, ves 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 Tío, ya no jodió, tío Tengo 59 60 No lo dejes 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 Tío, es que hay que O sea, aquí hay que coger Un personaje rápido, tío O no lo O no No le salió O no le salió Una de dos, eh Una de dos No le salió Arriba todo está reforzado Ah, es que está arriba Maldito caso Adiós Uy, se fue abajo Le disparé a Lesion, eh Ahí hay uno Creo que es Castle No, mentira Rook está aquí abajo, eh Gara, te vas a salir por ahí Este, abajo Rook, Rook está en esa zona, eh Metió ahí, eh Oh Bueno, bueno, bueno Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Bien, bien, bien Bien, bien, bien Buena 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 Ay, ya me hice una baja Mira, porque es mi segunda partida La mía es la primera Ah, no, la segunda No, no sé La segunda creo Ah, ya ganamos Tío, y eso Que nos bajaron los FPS Tío, y ganamos Aún así, sí Son unos guarros Son unos guarros Aún así, tío No fue No fue Contra nuestro equipo Pero escucha Ese es el peor glitch Que hay, eh Es el que más has comido Soy Bronte 1 Yo, Plata 2 Pues yo, Oro 3 Ay, qué tanfoto Ah, de qué no parte Que niña Que contra nosotros No fueron Que nos hagan Un truco de mierda Joder Cago en todo No sé Que vas a partir la casa Tío, hubiéramos grabado Esta parte Pues yo la he grabado Pues guárdala Guárdala